hola 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 bueno son las seis y media de la mañana entonces discúlpenme esta cara que me desperté recién y bueno ahora nos vamos a ir a la serenísima bueno yo estoy con lo del colegio y nada vamos a ir a luján primero a la serenísima después a comer a un restaurante y después no después a un restaurante y después a luján el restaurante en luján y bueno nos vemos en el blog adiós Gracias. Gracias. ¡Shh! 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 Bueno, estamos comprando lo que queremos. Después yo les voy a mostrar. Igual me compré dos pulseras y ahora me voy a comprar una bolita de nieve capaz, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!